DJ Bernie Lo voy a poner a pita con esa chica de revista Con el equilito así como la de Marita La respuesta que le incita porque se recita Ella no es como su tinta y ella dice que sabe Si sabe yo quiero saber si sabe Como me imagino, sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice, me va a comer Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si no cuideras, dame lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que no es caliente Que se pone timida delante de la gente Simulando Que hace mucho tu pregunta, es evidente Olvídate de lo que nunca hubiera siempre Que tus palabras no son suficientes Porque te demoras, porque te detienes Sé, sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puedes engañarme Ae, 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 ae Ae, 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 con el café Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puedes engañarme Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tu también piensas en mi Y que no me puede olvidar Y que no quieres despedir ¿Qué has hecho? Si piensas en mi de cinco entre noches Si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce No dejes de hacerse que pase los días Te sueño que digas lo que sentías Mirarte mientras te hacía mía Lo sigo cumplí con mis fantasías Y si mi cama te pongo vacía Sabías que no olvidarías La manera en que te consentías Tú te lo decías que eres la nena mía Y tú siempre conmigo con la magia Y maña chulería Mis placeres los conocías Buscaba siempre forma Y me complacía porque sería Que el destino nos separaría Pero si dos almas se quieren Nunca se rompen la pilla Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puede olvidar Y que no quieres despedir No soy un caballero Maicon guerrero Yo tengo de todo menos De tu amor verdadero Que se entera el mundo entero Te deseo y no te tengo Pero siempre te pretendo Que mi mente te mantengo Tengo sueños intensos Que te como a besos Que te hago el sexo Y me levanto con eso De tu recuerdo yo soy preso En donde lo hemos hecho Bajo el agua, en el piso En la cama y en el techo Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puede olvidar Y que no quieres despedir Baby, seguimos viajando al mundo Con el House of Pleasure Tú sabes que tus favoritos son Marí me despedir Sin pero antes Marisa de Lettas y muatha � un huella*** A la mesa Como le escuchas se rejua Sonye pierda Su bella maná Su bella maná Eli Soy不éndido en la cabeza Era como un solita pancina, se rompechó mientras que el DJ le acordó Y mi voz, cigarrita, ganadita, comentó la función Comento que te diga tu churita en acción Que no te dijo el DJ y te tuvo la presión Te apaga la presión, te hace lo que chancuró A la estandera, va de encima, no se quita Tengo el menú, sé que su cuerpo le asesina Tengo el puré que su boca solicita Que tiene el ojo loco, pues la pongo no pida Allá arriba la acaricia, bajo se toca su alija Con su servicio que te tocó en tu guadita Carito de tu pedo, de tu cinturita Para que ella te ocurra, que ella es mi purita No vamos luego, porque el cuerpo no me olvida Le doy pa' el culo, a la oscura y se me chila Le doy pa' el culo, pa' el culo, pa' el culo Me sorro, me acojo, vuelvo a ver Marisa de ella, si por si no yo la besa Como la escucha, se toma su media hermana Su media hermana, cuando lo que la cabeza Cuando baila, prima vez el tiempo viene a marihuana Marisa de ella, si parezco yo la besa Como la escucha, se toma su media hermana Su media hermana, cuando lo que la cabeza Cuando baila, prima vez el tiempo viene a marihuana Dale, que el humor le llegue a la cabeza Y que la combine con cerveza Con la salita, busca su presa Y la seduce con estrella Quiero besarle el juego, bailándose el amor Quiero caerle su juego De la seducción, Juana se prende en juego Cuando me le pego yo, cuando la acaricio Bailando reggaeton, quiero llevarla pa' casa Y hacerle un trisón En mi cuarto bien loca, en mi cama fridón Un poco de whisky, una pretty, una seta de script Y dale tu una noche pa' que se le va a quedar En mi mami, porque dice soy su mami Yo quiero un cantito de eso que ya la rega Yo quiero que su cuerpo bailen pura en lo que dicen La ni me arrebata, la llena toda grilla Y el auditorio su victoria como la pillen La llena de vigor es un cagón a la matinen Que el mejor da cosa nunca buscaba de un tigre ¡Ey! 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 Estás escuchando en 3-0-3-2-13 Es San Fabrino, DJ Ernie Mezclando en vivo ¡Ey! 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 Con loco a tu debilidad ¡Ey! Cómo hacer para envolverte Si no es hoy, mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Y que me hables a entenderte Yo sé lo que traes en tu mente Que estás loca por tenerte Es un secreto De tu mirada y lo mío de sentimiento Como un año que me decía Es un secreto De tu mirada y lo mío de sentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te cuenta con el deseo, la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una importancia, de un recuerdo Es un secreto De tu mirada y lo mío de sentimiento Como un ángel que me decía Mami, mami De una Barbie, muñeca princesa Y no es de madre, tú eres perfecta Tocara tu cuerpo, tu suelo también Te quiero completa Para la sensual así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Juntito solito nos vamos a complacer Mami, 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 mostrar Si no te contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ea, 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 con tu mente maquinea, cuando en la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no, 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 si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ea, 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 tu mente maquinea, cuando en la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no, 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 no. Se le piseo, tengo un lío, cero, yo me hago el loco y le llamo luego, piensa que estoy en el pepeo, un sobreteo, que con otra me veo, 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 como se siente maquinaria, como se siente maquinaria, como se siente maquinaria, como se siente maquinaria, si yo no le contesto se desespera, y se que como te estoy haciendo lo decía ella, era, 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 como si sirve maquinaria, como se siente maquinaria, como se siente maquinaria, como se siente maquinaria, si yo no le contesto se desespera, me hago el loco y me hago el loco y me hago el loco, un sobreteo, con otra me huevo, Todo se lo da, un tipo es grito que no pueda conar, que no la deja salir, que a ver ya se le escapa. Pero sigue diferencias, ella se lo hace mamá, se pone su suave cuando suena pa' girar, se hace un pelo blanco y ya está con bailar, todo mundo la quiere pero se sabe contraer. Ella es jugadora, de corazón demonetora, y así tú te vuelves que enamoras. Ella es jugadora, yo le tengo a su mente, yo la llamo al jueves y me puse un viernes. Ella es jugadora, yo la llamo a la punta y la resistencia, yo la llamo al jueves, ella se le escapa. Ay mi hermano lo que es con nosotros que usted no puede Es imposible tratar de imitar lo que estamos haciendo Es pa' mi la que le dote la modelo Es la que yo quiero Es la que nos quiere Canta contra mami sin papele Con un corte de pina Con un corte de pina Ella rompe el padeo Tiene un noviecito ahí Como tú fuera sorciera no tienen en serio Cuando va a salir de Malamérica del colegio Conocen yo no pa' ustedes Es tan privilegio Ella angue entraba pero báchano primero Y apaga el celular a la noche en serio serio Ella conmigo es parta Pero siempre va a colgar Y no va a sentir porque no sabe ni supa Donde hace monstruo Como un chumpe Ella que se da con su lobby en su tropa Y el cuerpo me la pide Como una c*** de un polonai Es mi cama colna Ella es un de congel Le gusta fumar Como un muco de trabajo Le gusta jugar Buen de congel Siempre la conecto aunque se quede a mi Buen de congel Una mujer Pa' darle Póngala con él La boca, boca, boca Buen de congel Una mujer Pa' darle Póngala con él ¡No! Se quede Póngala con él Esa es la que yo quiero Chachos recuerden una pertencia Todo líder tiene que rendirle cuenta a su patrón Ya lo suma en día Chachos le dejo un multimátum Imposible tratar de imitar lo que estamos haciendo Este es Roy, el que nos viene a por temblando No hay para nadie pa